Esto, pero lo que le puedo decir a la audiencia es que son la misma miasma, ¿ok? O sea, PSOE, Podemos son la misma cosa y son simbióticos, o sea, se necesita el uno al otro. Que uno saque más votos que el otro son cosas circunstanciales, pero los dos están en lo mismo. La señora Montero arguye una serie de falacias. De hecho, ya entonces decir arguir estaría de más porque no esgrime argumentos, sino que ella como buena sofista esgrime falacias. Porque hablar del consentimiento y de que no se puede erradicar el consentimiento, pues precisamente, cretina, resulta que para que sea violación tiene que haber ausencia de consentimiento. Lo cual, la falta de consentimiento en una relación sexual, carnal, sexoafectiva, como a ustedes los eco-friendly, pijiprogres les gusta decir, siempre ha estado que si no hay consentimiento es violación. Eso siempre ha sido así. Basta leer el preámbulo de la ley, que es cosa que nadie ha hecho, ¿no? Porque aquí se habla, y que muy poca gente hace, basta leer el preámbulo de la ley para entender que es una ley de carácter ideológico. En sus primeros párrafos habla del sistema heteropatriarcal opresor de las mujeres. Lo cual define esta ley como una ley de carácter meramente ideológico. La señora habla de una especialización de los juzgados y eso es precisamente lo que no es la justicia. La justicia no se especializa en hombres o mujeres. La justicia consiste en que haya un marco, un cuerpo legal que ampare a hombres y mujeres por igual y que sentencie seas hombre o seas mujer independientemente de lo que hayas hecho. Y que no sea lo punitivo. Que por cierto, no recuerdo quién fue, si una ministra o una... Bueno, alguna de las bandas estas de la chupipanda le llaman ahorita de... Punitivismo, Victoria Rosel, hace una semana. Esa. Pues claro que no. Claro que no lo quieren. ¿Por qué? Porque penar a los violadores, penar a los abusadores, significa sacar el peligro de la calle y significaría a su vez que la existencia de ese ministerio que ha chupado 500 millones de euros en poco más de dos años, no estaría justificada. Y para que ustedes sobrevivan necesitan seguir chupándonos la sangre. Vividores, no han hecho nada. Y de paso, aquí que no sé si lo hablamos más adelante. Siendo grave esto que ha pasado con la ley que ahora se reforma sí o sí...